El Espíritu Santo Eramos dos amantes que solo tenían tiempo para enamorarse Más de repente una historia de amor se convirtió solo en dolor Y nos equivocamos, tú te marchas para siempre abandonando Todo recuerdo mi cariño que lo cura, ahora me dejas todo lleno de amargura Y nos equivocamos, yo por ser un ingenuo que entregó su vida Ahora en mi alma ya no existe amor ni dicha Nos equivocamos, nos equivocamos Ahora tengo que olvidar esta agonía que solo me está matando Todo recuerdo abandonarlo y dejar todo el pasado se acabó Éramos dos amantes que solo tenían tiempo para enamorarse Más de repente una historia de amor se convirtió solo en dolor Y nos equivocamos, tú te marchas para siempre abandonando Todo recuerdo mi cariño que lo cura, ahora me dejas todo lleno de amargura Y nos equivocamos, yo por ser un ingenuo que entregó su vida Ahora en mi alma ya no existe amor ni dicha Nos equivocamos Y nos equivocamos, tú te marchas para siempre abandonando Todo recuerdo mi cariño que lo cura, ahora me dejas todo lleno de amargura Y nos equivocamos, yo por ser un ingenuo que entregó su vida Ahora en mi alma ya no existe amor ni dicha Nos equivocamos, nos equivocamos 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 Nos equivocamos, nos equivocamos